...el trabajo de nadie, ¿no? Entonces, va a estar increíble el proyecto. Oye, y como tú dices, ¿cómo fue convivir con estas dos culturas estadounidenses? Pues todo muy bien, la verdad es que hicimos una pequeña familia y hemos hecho muchas actividades juntos, de promoción y demás, y bueno, yo, a los chicos los adoran, pero ahí están, y se le ha pasado increíble aquí en México, y igual que los productores y con cierta gente del staff, entonces, creo que se están rompiendo barreras con esta película, y creo que, ojalá haya más películas así. Hay planes, yo sé que tú vas a hablar con alguno de ellos, de diseñarle ropa. Yo creo que con Fer, con Fernando de Brinca, que es el director, tenemos ahí un par de proyectos, queremos seguir colaborando, hoy es que nos queremos, nos queremos bien, y tenemos como proyectos juntos, entonces, vamos a ver qué pasa en el futuro. Oye, ya por ahí se confirmó que estás para un proyecto de Telemundo, que va a hablar de los marcocorritos, o algo de los músicos. Bueno, es un proyecto que viene de chicos, estoy en una serie que se llama La Coyote, y bueno, tiene un poquito de tráfico de armas, tiene tráfico de personas, y bueno, es una serie bastante dura, pero bueno, como actor muy disfrutable, y personaje está increíble, es un personaje muy muy duro, pero está muy bueno. ¿Y tu personaje? Pues bueno, es un tipo que tiene que ver justamente con el tráfico de armas contra las personas, es un tipo que no tiene escrupulos, nunca había hecho un personaje tan duro, es un sicario también, entonces, este, estoy muy contento con el personaje, porque rompe con lo que he hecho a final de cuentas, no, no, porque tienes cara de bueno, haces cara de bueno, entonces ahora va a ser un cara de bueno, pero es un hijo de la frega.